Nos encontramos junto con Melina Serra, nuestra secretaria o coordinadora de turismo de la municipalidad local. Melina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Melina, siempre estás invitada para comunicar lo que estás haciendo desde tu secretaría en esta temporada que comienza como temporada baja, ¿no? Luego de los super eventos de Semana Santa, el desafío Pinto que fue muy bueno, semanas con mucha gente. Y bueno, ahora como que mayo, junio es temporada baja, pero de igual manera tu secretaría está bastante activa pensando, me imagino, tal vez en vacaciones de invierno y lo que se va coordinando a través de eventos un poco más para adelante. A ver, contanos. Bueno, sí, sin dudas para nosotros las temporadas de trabajo se intensifican más o menos por otras cuestiones que no tienen que ver tanto con el nivel de ocupación, sino con lo que se viene. Y siempre hay muchos para planificar en lo que se viene. Así que sí, es muy intensa la actividad por suerte. Ahora con la incorporación de una persona, nuestro equipo de trabajo, que es Juan Cruz Barreto, está trabajando en lo que es Marca Ciudad. ¿Qué significa? Desde, bueno, el inicio y desde la campaña de lo que fue el intendente se había ya planteado esta inquietud de que dejáramos un proyecto que trascendiera la gestión y que sea válido y de valor para toda la población. Y bueno, la Marca Ciudad justamente consiste en trabajar de forma conjunta desde todos los sectores para crear la identidad real de la cumbre y desde allí proceder a la planificación de la comunicación en términos internos, o sea, de la sociedad entre sí y hacer una promoción hacia el exterior en lo que es el ámbito turístico. Bien. Bueno, es válido comentar esto y refrescar y profundizar. Entonces, Juan Cruz Barreto está trabajando, se ha sumado tu grupo de trabajo y esperemos que logren el objetivo seguramente con el transcurso del tiempo, Melina. Sí, sí, eso es lo que de alguna manera hay que destacar, resaltar, que es un proyecto a muy largo plazo, que no solamente los resultados se van a ver a largo plazo, sino el proceso en sí mismo de diagnóstico y de trabajo es largo. Por lo que, bueno, en primera instancia, el definir qué profesionales nos van a acompañar también se está haciendo un poco lento, porque si uno dispone los recursos financieros, básicamente, puede elegir al que mejor le parezca sin ningún tipo de inconveniente. Los recursos no sobran, todo lo contrario, son escasos. Entonces, se están buscando alternativas como para combinar servicios profesionales con convenios con universidades. Entonces, ese proceso hace que se demore un poco la definición de cómo va a ser el equipo que va a llevar adelante desde el ámbito de la dirección de este proyecto. Si bien, por supuesto, que vamos a tener que acompañar y ser parte de este proceso, vamos a tener profesionales que lo van a realizar, que van a tener a cargo esta tarea. En ese proceso estamos, y como para no perder tiempo, porque sabemos que hay que trabajar, empezamos a trabajar los lineamientos que tienen que ver con este concepto de marca ciudad. El de trabajar de forma integrada, el de trabajar de forma conjunta entre el sector público y el sector privado. Entonces, en estos avances, estamos haciendo tal como hicimos el año pasado, nuevamente un acercamiento, una visita a todo lo que es el sector de alojamientos, para actualizar datos, para ponernos de acuerdo en diferentes acciones, para lograr nuevos canales de comunicación y también para comunicarles a ellos cómo estamos trabajando. Y algo particular que queremos empezar a, de alguna manera, poner en marcha, es que los alojamientos adhieran con todos los eventos que ofrecemos en la cumbre en temporada baja, con toda su base de datos, a hacer promociones de sus alojamientos. Está muy bueno eso. Exacto, porque en la actualidad no hay promociones así en temporada baja, ¿no? Exactamente. Salvo algún que otro privado lo está haciendo. Bueno, y esta es una idea que acercó Juan Cruz en el marco de este proyecto, él con los eventos que viene realizando desde hace años de arte solidario, que son espectáculos que tienen que ver con un objetivo de beneficencia, que sea a beneficio de diferentes instituciones de nuestra localidad. Entonces, a partir de eso, él ha logrado ya una prueba piloto con dos establecimientos en los que ha efectivizado reservas a partir de esta combinación del evento con una promoción de tarifas en alojamiento. Está muy bien. A eso también se le puede sumar algún otro servicio, una comida, un paseo, un city tour. Entonces, la idea es que empecemos a unirnos entre todos los sectores que conforman el servicio al turista y empezar a trabajar de una forma más homogénea, más en conjunto, como un equipo. Porque la verdad es que somos todas partes igual de importantes para atraer al turista y para darle respuestas cuando está acá. Esto es lo que me estaba comentando, Melina, sobre la marca ciudad, ¿no? Es el término. Sí. ¿Viene de una directiva, digamos, de nuestro intendente? ¿O esto está en una mesa de diálogo en este ente mixto de turismo? Que, de paso, te pregunto cómo está funcionando, si es que está funcionando, si se consulta a los otros directivos o encargado de cada una de las áreas que conforman este ente mixto de turismo. Bueno, en principio, esto, no sé si recordás que sí ha sido manifestado desde el inicio por el intendente como una inquietud, como esta voluntad de dejar este proyecto más allá de la gestión y que sea un proyecto de la gente, que no sea del sector público, sino que se lo apropie la gente y que quede y que perdure y que transcurra en el tiempo en esta localidad. No obstante, durante el año pasado, los representantes de los diferentes sectores vinculados al turismo, de alguna manera, solicitaron fuertemente que se avanzara en este sentido. Por lo que, a fines del año pasado, ya, bueno, hablamos con el intendente y en esta conversación que ya se venía manteniendo con Juan Cruz, se consolidó esta idea y en la primera reunión que tuvimos, luego de la temporada, con el ente de turismo, presentamos estas ideas, nosotros avanzamos en la temporada solicitando a las diferentes empresas, agencias, con diferentes perfiles, cada uno, que hacen este tipo de trabajos, brindan estos servicios, consultemos a dos de Córdoba y a uno de Buenos Aires y en la primera reunión planteamos estas tres propuestas en lo que a nosotros nos parecieron ventajas y desventajas y, bueno, en ese sentido es que se avanzaron en algunos pasos de acuerdo a lo que fueron opinando cada uno de ellos.